La palabra a la diputada María Antonieta Pérez Reyes del Grupo Parlamentario del PAN para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía para que a través de la Comisión Reguladora de Energía y a la Profeco revisen las condiciones de operación comercial y de establecimiento del precio de venta de la empresa Gas Natural de Juárez, SADCB y de resultar procedente se sancione mediante la cancelación de la concesión. Con su venia, señor Presidente. Entre 2008 y 2009 hemos perdido 300 mil plazas laborales directas e indirectas. Se han cerrado 10 mil negocios. Es actualmente la ciudad más violenta del mundo y es parte del estado más frío del país en donde más muertes por bajas temperaturas se han presentado. Los problemas para mi comunidad pareciera no terminar. Ciudad Juárez es ahora también la ciudad en donde se paga el gas natural más caro del mundo. En Juárez o te mueres víctima de la delincuencia o te mueres de frío. El gas natural se ha vuelto un artículo de lujo inaccesible para miles de familias trabajadoras. El recibo que ustedes ven en tribuna, compañeros, no es un recibo por la mensualidad de un auto de lujo. Tampoco es un recibo por la hipoteca de una casa mensual. Es el recibo del mes de diciembre del servicio de gas natural de una casa promedio de Ciudad Juárez. Nueve mil quinientos pesos. Nueve mil quinientos pesos es el equivalente a un salario mensual de un profesionista joven. Es el equivalente a la despensa de cuatro miembros de una familia promedio. Equivale, señores, nueve mil quinientos pesos. Equivale a la angustia de una familia juarense para pagar un recibo de tal cantidad. La empresa gas natural de Ciudad Juárez por cien años se ha enriquecido de la economía de mi ciudad. Contrató coberturas a futuro a precio fijo de 8.87 y el precio se desplomó en el mercado internacional a 2.88 en promedio. El riesgo comercial es parte del beneficio de ser una empresa monopólica de gas natural. También es parte del privilegio para enriquecerse por un siglo a costa de la economía juarense. En este caso, el gas natural de Juárez, la compañía, equivocó el cálculo de su cobertura en precio, volumen y plazo. Eso es innegable. Grande es el desprecio de la gasera por la opinión de los juarenses que en repetidas ocasiones se atrevió a culpar a Pemex y a la Comisión Reguladora de Energía por haberla obligado a contratar la cobertura. Los juarenses por 18 meses hemos esperado responsabilidad de la compañía y ni responsabilidad ni cancelación anticipada de la cobertura. Lo que hizo la gasera fue seguir trasladando a los ya mermados hogares juarenses el precio de su error, sin importar enviar recibos de 2.000 hasta 10.000 pesos a las familias de mi muy mermada ciudad, amenazando, claro, con cortar el gas ante la falta de pagos, sin importar los 6 grados bajo cero de la temperatura de invierno de mi estado. Sin consentimiento alguno, la gasera ha obligado a los juarenses a pagar el gas más caro del mundo, hasta en un 400%. Esta medida unilateral ha ocasionado un daño económico a las familias juarenses por 476 millones de pesos a diciembre del 2009 y habrá de ser de mil millones de pesos por el daño a la economía familiar a julio del 2011. Como si eso no fuera poco, la compañía no tiene instrumentada ninguna medida de revisión de medidores, los cuales tienen en promedio un uso de 30 años. cobran además la cantidad de 68 pesos por recibo que se pague el día de su vencimiento, el pretexto de la reconexión aún cuando el servicio no sea desconectado. Esta empresa lucra hasta con la falta de dinero de las familias juarenses. Una tercera parte de los usuarios de gas natural exigen a este congreso su intervención para que se inicie una investigación a fondo. El repudio generalizado, compañeros, llegó a tal grado que en cinco días, en una manifestación pública, recabamos 53 mil firmas, lo que equivale a la tercera parte de los usuarios. De esas 54 mil firmas, da testimonio los principales diarios de mi comunidad. Le pedimos concluir, diputada. Sí, señor presidente. Por lo tanto, en fundamento de los puntos anteriores, en mi carácter de representante juarense, junto con los 54 mil ciudadanos que han firmado en contra de esta compañía, solicito de manera urgente y obvia resolución lo siguiente. Primero, que esta soberanía exhorte a la Secretaría de Energía para que instruya a las autoridades competentes a que inicie el procedimiento de revisión de prácticas comerciales, así como la fijación de precio. Y en caso de proceder, se concluya la cancelación de la concesión correspondiente. Segundo, que se determine el impacto económico ocasionado a los consumidores y se realicen los actos legales administrativos para resarcir el daño. Tercero, que se exhorte a Profeco a dar entrada a las demandas en contra de las nocivas prácticas comerciales de la compañía Gas Natural de Ciudad Juárez. Cuarto, se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía y a la Profeco suscribir un acuerdo de colaboración que le permita realizar las acciones conducentes para que de manera conjunta realicen las acciones que les permitan dictaminar el daño de las acciones comerciales de Gas Natural de Ciudad Juárez. Quinto, se considere la presente como queja interpuesta a nombre de su servidora como representante de los juarenses y de los cincuenta y cuatro mil juarenses afectados por esta empresa para que puedas ser integrada a las acciones conducentes. Compañeros, hace días nos enfrascamos en un discurso, en un debate... Le pedimos concluir, diputada, por favor, el tiempo ha concluido. Solamente les pido que demostremos a la ciudad, a Juárez, que tanto les duele por el problema de violencia que hoy sufrimos, les demostremos su solidaridad en un tema que nada tiene que ver con partidos políticos. Es meramente asunto de economía familiar. Gracias, diputada. Le pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se considera de urgente resolución.